El pasado 9 de mayo se organizó la quinta marcha senderista de Urrea de Gaena, al principio amenazada por la lluvia que se dejó caer a las 6 de la mañana, pero al final hizo un tiempo idóneo para caminar. Este año coincidió con la romería que Ijar hace a San Isidro, por lo que estuvimos menos hijaranos que en otras ediciones. No obstante, como siempre, fue un éxito gracias a la organización que lo hace muy bien. Este año el recorrido fue pasando por Ijar para acabar en la plaza de Urrea desde este blog. Queremos felicitar a los organizadores por su buen hacer y a esperar la siguiente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.